¡Suscríbete! Si no estás triste hoy tienes que cantar Si también estás con Apre tenés que bailar Pero la música en este verano no te puede faltar Así que corre y ve a Domisol por lo que querrás Domisol, con grandes ofertas te va a cautivar Domisol, las mejores marcas de audio e instrumento tú vas a encontrar Vamos todos juntos a Domisol Las mejores marcas vas a encontrar Domisol